...sentimental y este... ...pues un carnalazo este cabrón, este... ...y pues a veces nos llega, no, yo sé que este... ...este cabrón donde quiera que esté, pues... ...quería que lo despidiéramos con un desmadre bien chingón, con una... ...una gran ovación como él se lo merece, pero... ...pero a veces nos duele perder a este tipo de personas. Un pinche aplauso bien cabrón para mi carnal y para su familia, la neta. A veces... ...bueno, para la siguiente rola yo quiero... ...invitar a sus papás y a sus hermanos de... ...de Rufo. Ya nada más abre el volumen, por favor. ¿Se ha perdido? ¿Se ha perdido? ...a la lucha abierta... ...de Rufo. ¿Se ha perdido? ¿Se ha perdido? ...de Rufo. ...de Rufo.